Araceli Tamayo, la bilbaína de 82 años, herida el pasado viernes en el atentado terrorista en Afganistán, ingresada en el Hospital de Basurto de Bilbao, está sedada y su estado es grave, aunque estable, a la espera de su evolución en los próximos días, según ha informado el equipo médico que la atiende. Tamayo ha llegado este miércoles a las 5 y 20 de la tarde al aeropuerto de Bilbao en un vuelo procedente de Kabul y ha sido trasladada al Hospital de Basurto en una ambulancia medicalizada. La mujer resultó herida el pasado 17 de mayo en un tiroteo en la ciudad de Bamillán, en Afganistán, en el que fallecieron otros tres turistas catalanes. El Hospital de Basurto ha considerado que el tratamiento al que se le ha sometido a Araceli Tamayo en el Hospital de Kabul ha sido adecuado y han afirmado que esta ha sido trasladada a la capital vizcaína sin incidencias durante el vuelo.